Aquí Macaco, emitiendo para toda la galaxia. Que haya diferentes idiomas en el disco ha sido una consecuencia, ha sido como pequeños regalitos, o sea, mi lengua materna es el castellano, el español, y es con lo que yo me expreso mejor, pero quisimos poner como algunos regalitos en otros idiomas por todos los viajes que hemos hecho, ¿no? Y yo nivel, pues no estoy a ningún nivel, yo simplemente soy aprendiz de vida y en lo que creo es en la comunicación más allá de los idiomas, ¿no? Y en las personas de mente abierta, da igual de donde sean, pero que tengan la cabeza abierta para hacer música, para probar cosas, ¿no? Y es un poco con la gente que me gusta estar, ¿no? Y al final es gente como más universal, ¿no? O galácticos, que los digo yo, ¿no? Yo lo único que sí, por el tipo de vida que he llevado, como cuanto cuento eso de la calle Scudiers y todo eso, pues sí que me he rodeado, la vida me ha llevado a eso, con gente de muchos sitios y he convivido con ellos. Y entonces pues aprendes códigos, ¿no? Musicalmente y también de vida, ¿no? Al final yo digo, ya no es, a mí a veces no me han influenciado tanto estilos como personas. Luego vas un poco escogiendo y vas encontrando tu caminito y mi camino es hacer canciones, ¿no? Canciones simples, sencillas, no complicarme la vida, que transmitan, que comuniquen, ¿no? Menos es más, es un poco mi manera de ver la música. Ahora me voy a Madrid a ver a mi mujer, que me hace mucha ilusión. Tengo muchas ganas de meterme en estudio, la verdad, y vomitar muchas ideas que se han ido acumulando durante estos años. Y eso va a ser algo muy especial. Entonces me apetece por las mañanas ir al mar, coger la bici por Barna, ir ahí, luego irme al estudio, ir grabando cositas y que vayan haciendo ese nuevo disco, pero con tiempo, poderlo saborear, que nunca en mi vida he tenido ese privilegio de poder estar tanto tiempo a hacer un disco, para luego descartar y que quede un disco bien bonito. Pues un saludito muy fuerte para Psyloop.com.